La verdadera cumbia es Cantación ¿Quiénes somos? La herida El único Diversidad Como dice Y lo vamos a ganar juntos Muchísimas gracias Y como dice Ya me he convertido Producto de tu maldad En aquella que no cree Nada, nada y nadie A mí me convencerá Corazón de piedra tengo Que no siente nada Corazón por mucho más Después de aquí Corazón de piedra tengo Que no siente nada Por culpa de tu maldad Estoy muy convencida Que ya no me interesa Ahora sí Y lo vamos a cantar señores Y lo vamos a cantar señores Mérida, Mérida Esta canción reclámala En Radio Nueva Q Y en todas las emisoras nacionales Y ya me he convertido Y ya me he convertido Producto de tu maldad En aquella que no cree Nada, nada y nadie A mí me convencerá Corazón de piedra tengo Que no siente nada Por eso y por mucho más Me voy de aquí Me voy de aquí Estoy muy convencida Estoy muy convencida Que ya no me interesa Ahora sí Me quiero ir Y no volver Y que se escuchen Y para los amigos de Eclipse Producción audiovisual Así es, Eclipse Y como suena Corazón de piedra tengo Que no siente nada Por culpa de tu maldad Estoy muy convencida Que ya no me interesa Ahora sí Me quiero ir Y no volver Eso Oye, qué rico Y las babitas hermosas Como bailan Y los varones Como chupa, caramba Corazón De piedra Así Y como dice Baila esta cumbia Y para los amigos de producción audiovisual Eclipse Muchas gracias Oye, qué rico Y seguimos Y la gente de cerveza ¿Dónde está? La chela La chela La cerveza para arriba Quiero ver Quiero ver 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 Y seguimos gozando, señoras Seguimos bailando Muchísimas gracias A los señores de San Gerardo 2018 A los señores de San Gerardo 2019 Por la invitación Para nosotros Es un placer estar presente Hermano mío Así que Sigan las cumbias, señores Seguimos bailando A toda la gente que los acompaña A todos los amigos A la gente de Juliaca Los amigos de equipo A la gente de Mosquegua A la gente de Puno 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 Seguimos bailando, señores Y esta canción Se viene Se viene Se viene Se viene